Música Paseando en tu jardín mil mariposas Comenzaron a decir cosas hermosas La más bella de las mil besó una rosa Y después se fue hacia ti maravillosa Dime si tú hoy quieres bailar con el sol De el vals de las mariposas conmigo Quiero bailar así Quiero bailar con el sol De el vals de las mariposas contigo Cada día en tu jardín te veo hermosa Como una de las mil mil mariposas Tú me enseñaste a bailar entre tus rosas Una tarde como ayer maravillosa Dime si tú hoy quieres bailar con el sol De el vals de las mariposas contigo Quiero bailar así Quiero bailar con el sol De el vals de las mariposas contigo Quiero bailar con el sol La lalala La lalala La 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 la...